El día de hoy cazaremos 100 mitos en un minuto, pero de un huevo. Número 1. El mito dice que un huevo puede flotar bajo la llave. Así que dejamos caer el agua y veamos si esto funciona. El mito es falso. El segundo mito dice que es posible romper un huevo con una mano. Y para eso traje a la madre el huevo. Pero yo no quiero atrasparlo. Si no lo haces, eras mi cena. Y como podemos ver, el mito es... ¡No se puede! El mito es falso. Me robé al perrito de mi vecina. El mito dice que si le das un huevo a tu perro lo puede cuidar. ¡El mito es verdadero! Y para mi último truco, asalté la cocina y conseguí estas cajas. Es momento de poner a prueba si me puedo parar encima de estos huevos sin romperlos. Con ayuda de mi amigo, me subí a ellos con mucho cuidado. Y como podrán ver, el mito es verdadero. Quiero seguir cazando mitos, pero esta vez con un experto en huevos. Él es mi amigo el borrego. Y si todos se suscriben, el borrego y yo cazaremos más mitos en un minuto. ¡Gracias!